No, eh... Ay, perdón, no se lo decía a usted. ¿Le cuento un secreto? Por favor, no lo hagas. Es que estoy hablando con un vengador. Está en mi oído. Tal vez debas dejar de hablar. Sí, soy su compañera. Creo que yo cargaré mi bolsa. Ay, no, yo lo acompaño a su casa, no hay problema. No, no se moleste. Desde aquí yo puedo. Ok, ¿estás seguro? Le juro que no me molesta. Cuídese, hasta luego.